¡Suscríbete! El jugador con más estilo de todo Black Ops 4, de toda España, de todo el mundo No, vale, ya está pasado, ¿vale? Pero tengo que ponerlo en el título, tengo que poner en títulos llamativos Porque si no, no tienen Antes de nada, Peñita, me molaría que Todo el mundo que viera este vídeo se suscribiera Al canal, ¿vale? Me gustaría volver A la racha de empezar a subir 100, 200 300 suscriptores al día Sé que está muy complicado, pero si no lo digo Está más complicado, así que por favor Me encantaría que mañana Mirara las estadísticas del canal y se hubieran Suscrito por lo menos 100 personas Este vídeo tuviera un montón de likes y que En mi Instagram hubieran seguido 9000 personas De golpe, evidentemente no va a pasar Pero bueno, hay que intentarlo, ¿vale? Mi Instagram lo dejo por aquí, por pantalla Estoy subiendo contenido Diario, fotos, vídeos De los mejores momentos de acroses De rebotes, de Black Ops 4 y demás Así que es interesante que me sigáis Y aparte, siempre que voy a hacer un directo, que voy a subir un vídeo Lo aviso también por Instagram, cosa que YouTube No hace muy a menudo, ¿vale? No avisa todas las cosas que hago Y eso, y ya está Bueno señores, soy el jugador que más loco está de Black Ops 4 Soy el jugador con más estilo de Black Ops 4 A mi parecer, jugar con estilo quiere decir hacer cosas que tengan clase, ¿no? Yo apodo a un jugador con estilo una persona que usa el Tomahawk Por lo tanto, como yo lo apodo así, para mí Hoy en día no veo ningún youtuber que suba contenido En el cual una racha vaya haciendo bajas a Tomahawk y demás Y lo que vais a ver en este vídeo son rachitas que me he sacado Son rachitas bajas, ¿vale? Pero son las primeras Tampoco quiero de golpe sacarme la última racha Son rachitas en las cuales, pues, voy jugando para mí con bastante estilo Y con bastante locura ¿Por qué? Pues ahora lo vais a ver Si creéis que no, por favor, mirad el vídeo Y luego al final del vídeo Opinad y decidme Pues Yesone, no tienes una mierda de estilo Yesone, no es tan loco Eso lo hace todo el mundo Opinad, ¿vale? Soy libres Para mi parecer, no hay nadie hoy en día en Youtube No he visto ningún gameplay de nadie en Black Ops 4 Que juegue de esta manera Que juegue con este estilo Pues eso, señores Lo dicho Vete el vídeo y opinad Si soy la persona más loca que habéis visto jugando a Black Ops 4 Haciendo locuras Y jugando con más estilo que nadie Si, joder, lo voy a hacer Me voy a poner las medallas Una al jugador más loco de Black Ops 4 Aquí la tenéis, chicos Y otra al jugador con más estilo de Black Ops 4 ¿Por qué no? Me lo voy a poner, sí Ya las tengo puestas, chicos Ahora, lo dicho Opinad al final del vídeo Si creéis que lo soy después de verlo, ¿vale? Y nada Espero que lo disfrutéis Gracias a todos Vete a darle a like Suscribiros al canal Y hasta la próxima Chao Vale, vamos a buscar Esperemos Pusemos los dedos Porque no nos toque con Prestigios 4 Que ya hay por ahí peña que está muy loca Y que se dice Aguche Yo voy a ponerme ya a hacer pesas Como un puto loco, señores Vale Yo quiero vender En una semana Todo lo que he ganado En dos semanas Sería una mierda Vale, así que aquí estamos Entenando las alchas, señores Y entenando el cuerpo Las dos cosas No perdemos el tiempo Aquí venimos a ganar A ganar tiempo Joder, ahora mismo vais a ver El acros Nos está diciendo que va a hacer Vamos, vamos Lo vais a ver, chicos Tranquilos Vale, un poquito así Vente acá, que me gusta Vale, está bien Seguimos Hostia, ya estoy desfocado, ¿eh, tío? A mí me empezaría a ser desfocado, tío Dando a hablar Y llevo una serie, ¿no, no? Cague en la leche A tope, señores Salid de la rutina Salid de la rutina Liberad vuestra mente, chicos Vamos a hacer de todo ¿Vale? Todo lo que podamos Si sale una quaffi, sale Si sale un rebote, sale Si sale una cross, sale ¿Qué está pasando? Vamos a llegar a esos 80 Ahí, rápidamente ¿Eh? Vale, vale, vale Estúpate, mono Vale, vale, vale Vamos a intentar ganar con creces esta partida Hacha para ti, mono Más hacha, más hacha Quiero más, quiero más Hemos venido a lanzar tomajados Así que Hacha Ay, no, a ti no A ti no A ti no, te lanzo el hacha A ver, he perdido un hacha por aquí ¿Dónde está? Está ahí Se ha clavado, se ha clavado en la caja Vale, lo tengo Hacha por aquí, hacha por aquí Hacha por ahí ¡Qué bien, mi niño! Más, más hachas Uy, uy, uy Tenemos ahí un tío haciendo tiros lejano, eh No, a ver Tomo, 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 tomo ¡Qué bien, Yesone! UAV Para vosotros No Vamos, bueno, bueno Chicos OMG 65 likes Vamos Estamos a punto de esos 80 likes ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Sabes la piñita dónde está? ¿Por qué no? ¿Por qué no tomarse? Si la gente va Yo no me voy a quedar fuera ¿Sabes? No me voy a quedar mirando Como este chaval Consigue los 200 puntitos Así que 200 más para mí A ver si nos sacamos la rachita Así rápidamente Una chita por aquí Una chita ¿Quién quiere el hacha? ¿Quién quiere el hacha? Un hacha épica Un hacha épica Un hacha épica Dos, uno ¡Ay, qué lástima! Un poquito de médico A ver qué tal A ver cómo entra Uy, uy Tengo miedo, tengo miedo ¡Ah, qué pasa, Gross! Vamos, arriba Te vengas abajo, tío Se lo han matado Puedes volver a hacerlo, ¿eh? Puedes volver Vale, jugando tácticos, señores ¡Qué bien, búho! Ahí lo tenemos, chicos Jugador profesional de competitivo ¡Claro que sí! ¡Nos apoyamos! ¡Nos apoyamos, chicos! ¡Claro que sí! Mirad, torretizca por aquí Cubriendo la banda Que vengan por aquí si quieren Tienen un regalito Espérate, que me voy a sacar la araña, chicos Me voy a sacar la araña La última baja toca Jao, como siempre ¡Ah, me he quedado a nada dentro! ¡Ah, qué lástima, búho! Era tuyo ¡Eh! Era tuyo ese helicóptero, tío ¡Uy! ¡Cómo me viene! Tío ¡Me cae en la leche! ¡Hostia, menudo asazo le he pegado para sacarme la araña! ¡Oh! ¡Tía, menudo asazo! ¡Dios santo! ¡Tengo la puta araña, tío! ¡La tengo, hermano! ¡Yo tengo, yo tengo la tarándula! ¡Dios! ¿Tenemos la tarándula? La araña y tarándula Madre mía, que vamos a liar en este directo, por favor ¡Eh! ¡Mierda! Ya está, me he confiado Me he sacado la racha Y digo, pues bueno, ya para arriba Nos hemos sacado ya Nada más he empezado La primera rachita Que yo creo que está bastante bien Haciendo varias bajas Se tengo bajado entre medias Así que nada Vamos ahora a disfrutar ¡Oh, me gusta esta mierda! ¡Dios! Que le he metido un turnón buenísimo a un tío Y luego, seguro que si no les contesto me dirán Eh, yo serio, ¿por qué no me contestas? ¿Por qué no lees mi comentario? Es muy típico Por cierto, primera baja, primer rebote Segunda baja Segundo impacto directo En todo el pecho con el Tomajao Tercera baja Directo saltando en caída Cuarta baja ¡A cross! ¡A cross! ¡A cross! No Está complicado, pero había que ir dentro Uno menos Uno menos, no Nada más por el Tomajao Que con lo que cuesta cargarlo No voy a dejarlo por ahí tirado Pero yo Una cosa, ahora me tendré que ir un momento, ¿vale? Ya, ya Está bien Escúchame, ¿el búho lo ha solucionado o cómo vais? Sí, se lo estoy explicando, pero... Claro, ahora también me tengo que ir Explícaselo, hombre Deja de jugar y explícaselo Primero lo pido Hombre, ya A ver si me ha dicho algo Míralo, porque a ver si te ha dicho algo Y estáis esperando al chaval Y luego al final no lo puede solucionar ¡I Búho lo ha solucionar tu Y ya No mentality No es suficiente No hay Te he dicho algo ¡Muyible! 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 monstruo en este juego, que lastima, eh Dios si es que no fallo hacha, hacha que tiro hacha que pego otra bueno me voy ya, me quedo en la partida vale me quedo en la partida Dios torreta, haz algo joder por lo menos me saco una araña arañita toma jao, por que no vamos en cabeza vale meao 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 ay tío que eso no son los trabajos que no tienen que fallar porque ya te venias para aqui y hacias rakatas y y ya esta ya esta y seguimos para bingo señores, con el toma jao en la mano, me siento fuerte de verdad me siento que ya los toma jaos los lanzo los lanzo como hay que lanzar vale, que viene, que viene, que viene fuerte eh mira esto nooo, viene flojo tío viene flojisimo nooo yo he jugado con ella con martinez no se si se recordara tambien de tomas de carla de gaby lo estas escuchando te acuerdas de todos ellos a que si una epoca muy bonita me estoy metiendo aqui a chitar como es esto por amigo si si ah dios esto es mio, de verdad es mio mirate ese me voy a sacar otra araña de esas dame la araña dame la araña me cabe en la leche torreta de niño es que tengo miedo hasta estando dentro de las casas tío me lo he puesto mira, mira, mira que lo he puesto estoy loquisimo vamos, vamos, que me queda uno me queda uno me saco las rechitas mira como lo voy a hacer el que me queda, eh super loco, eh, super loco super loco super loco vale, bueno, me saco la araña con el arma le quería hacer un 260 se me ha ido la piña